Dale mamita, tú estás rica, dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Amplio para quien muerda para ella CRIPA ¡Grip, grip!